Hay un estudio que realizaron un grupo de investigadores que se titula la Coca-Colonización de las dietas en Yucatán. Ellos claramente describen ya para este año como las dietas de las y los yucatecos, tanto en comunidades rurales como en comunidades urbanas, ya estaban totalmente penetradas por un alto consumo de refresco y también empiezan a esbozar algunos problemas de salud que se están ya observando a partir de su investigación.